2008 con BB Ares Dan una cerveza grande Dan una cerveza grande Una piña colada Una piña colada ¡No, no, no! ¡Una piña golada! ¿Wanna be my party boy? ¿Wanna be my party boy? ¿Wanna be my special toy? 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 ¿Your eyes make me shiver in you? So tell me So tell me Gotta boy You're a naughty boy You're a naughty boy You're a naughty boy